Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Mario y Luigi Paper Jam Bros. Yo soy Chequio, apartado que el que no me conozca y bienvenidos un día más a este grandísimo juego. Vamos a continuar chicos y en el último capítulo tuvimos ese combate tan épico de cartoñecos donde utilizamos por primera vez el cartoñeco de Yoshi. Estuvo muy chulo utilizarlo, no os miento, la verdad es que la experiencia me encantó. Y ahora, tras haber derrotado a ese Reibu, el cartoñeco de Reibu, y tras haber visto como raptaban a Toadete esos camex para que no podamos crear más cartoñecos, tenemos que continuar y atravesar estas puertas del fondo. Vamos a ver que se esconde detrás de estas puertas, pero ya os adelanto que seguramente no sea nada bueno. Así que vamos allá chicos, estamos curados. No estoy seguro, vamos a verlo, porque nos vamos a adentrar en un sitio peligroso. Vale, no estoy curado. ¿Puedo ir hasta la zona de curación? Porque estoy viendo unos corazones aquí. Pero creo que esto me va a dejar bastante lejos, ¿verdad? Me va a dejar ahí... Buah, tendría que andar un montonazo. Vale, pues voy a tirar de objetos para no tener que ir hasta allí chicos, y ya está. Voy a tomarme unos cuantos champiñones, por ejemplo, toma Luigi, toma Mario. Vale, y de un super champiñón le ponemos a full. Y algún jarabe también, porque habré gastado puntos tan seguramente, jarabe. Vale, uno por aquí y uno por aquí. Y ahora sí chicos, estamos a full y podemos continuar con esta magnífica historia. Estamos muy cerca del final del juego. Es cierto que todavía quedan bastantes combates contra ciertos jefes. Los que ya os hayáis pasado el juego lo sabréis. Pero el final se va acercando chicos. Madre mía, eso es la cabeza de Bowser, ¿no? Hasta echaba fuego. Mira, me podía curar aquí tío. Esto es como trolearme nada más empezar el capítulo. ¿En serio? Tío de objetos y justo en la siguiente fase me puedo curar. Increíble. Vale, vamos allá chicos. Hermanos Boomerang. A ver dónde saltas. Oh, qué lento ha ido la vuelta tío. Me ha sorprendido. De acuerdo. De nuevo. Oh, madre mía. El de papel es súper rápido. Vale, y ahora salta. Tío, tengo que estar más rápido, ¿eh? A ver si me despierto ya. De acuerdo, muy bien. Y ahora la vuelta. Perfecto. Ya podría hacerle daño tío. En plan que no lo coja o algo. Voy a usar la carta esta. Ya que tengo todos los puntos estrella. Esto le voy a hacer 100 puntos de daño a cada hermano. Ah, bueno, no. Cada uno no. Porque hay de papel. O sea, solo a los dos de arriba. Ah, no vale. A todos. Golpeo a todos. Pues mira, mejor para mí. Pensaba que no, ¿eh chicos? Pensaba que solo podía golpear a los que nos fuesen de papel. Vale, voy a aumentar la experiencia. Que lo tendría que haber usado antes. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es que con estos tres que quedan vamos a ganar más experiencia. Y eso de cara a subir de nivel nos va a venir genial. Vale. Vamos con Paper Mario que tenemos las ocho copias. Por lo que vamos a hacer un martillito con nuestras ocho copias. A ver. Aguantamos. Ahí lo tienes. Y ¡Bum! Uno menos. Ya solo nos quedan dos. Vale. Yo creo que de un martillazo puedo dejar fuera de combate el de arriba. Ahora vamos a ver. Vamos Mario. Dale fuerte. Ahí está. 58. Y solo nos queda uno. Encima le tengo que atacar a Luigi. Por lo que yo creo que de otro martillazo. Vamos a ver Luigi. Dale fuerte. Igual que tu hermano. Ahí lo tienes. Muy buena. Un regalito. Ultrafruto. Genial chicos. Empezamos el capítulo de hoy bastante bien. Mario a punto de subir de nivel. Mira que Mario fue el primero en... Digamos en perder experiencia de un jefe. Porque se murió contra un jefe. Ahora mismo no recuerdo quién fue. Pero no pilló experiencia. Y se quedó atrás el nivel. Y con el tiempo. Gracias a la medalla de que con los champiñones va ganando experiencia. Ahora es el que más nivel tiene. O sea. Se ha notado muchísimo a lo largo de la historia chicos. A ver. Esquivamos. Con Paper es súper sencillo. Au. Vale. Iba a saltar con Luigi tío. Me ha pillado por sorpresa. Hay que concentrarse en este ataque. Vale. Ataque diferente. A ver. Me concentro. Oh. Madre mía. Al final me ha dado. Estaba concentrado en darle. Y me ha conseguido dar. Vale. Tío. Es que va muy lento. He saltado antes de tiempo. Vamos chiquio. Poco a poco me van bajando la vida. Por suerte tenemos... Vale. Voy a ver si le doy. Buah. Este va... Más lento. ¿En serio me han dado? Ahora dos Boomerang. Ah. Hemos hecho... Lo hemos hecho bien en uno. Pero el otro me ha dado. Vale. No pasa nada chicos. Vamos a hacer ataque trío. Y voy con el tornado trío. Que como hay un montonazo. Va a haber un montonazo de cartas. Pero les puedo hacer muchísimo daño. Ahora bien. Como siempre digo. En este ataque trío. Tengo que concentrarme. En si viene carta o círculo. Para intentar coger cuantos más mejor. Así que vamos allá. Vale. Voy a ver. De acuerdo. Carta. Y después círculo. Ahora viene carta. Me concentro en la carta. Círculo. Y ahora carta de nuevo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Carta de nuevo. Ahí. Esa carta se me ha ido. No. El círculo también tío. Por ir... Vale. Vale. Hemos cogido la carta. Hemos perdido un círculo y una carta. Vamos a ver el daño que hacemos. Uf. Ahí está. Creo que vamos a hacer bastante daño. Pero podríamos haber hecho mucho más. Pero bueno. No pasa nada. 51. Vale. Una copia menos. Hemos hecho bastante daño. Aunque no se haga perfecto ese ataque trío. Tío. Destroza. Vale. A ver. Vamos a hacer ataque tándem. Voy a ir con veloz y bomba. Vale. Vamos allá chicos. Unas cuantas bombitas. Venga hermano. No hay que fallar. No hay que fallar. Pillamos el timing. Y una vez tenemos el timing del ataque. Lo hacemos perfecto. Ahí está. Muy buena. Bien. Ya solo nos quedan dos. El de abajo además está muy tocado. Yo creo que de un salto me lo puedo cargar. Venga Luigi. Doble salto. Uno. Dos. Pues lo he aguantado tío. Lo he aguantado. Seguramente a nada de vida. Pero lo he aguantado. Vale. La vuelta. Ah tío. Tengo que estar más atento. O saltar directamente con los tres. Así lo voy a hacer mucho más fácil. Vale. Nada. He saltado después. He saltado después. Hoy estoy dormido eh chicos. Estoy bastante dormido tío. A ver. Por suerte teníamos copias. Voy a hacer las ocho copias. Así no las tengo que hacer en el siguiente combate. Y voy a saltar con Mario que es más fuerte al de arriba porque tiene más vida. Ahí lo tenemos. Aguanta. Pero con Luigi deberíamos de poder rematar al que está aquí ¿verdad? O me equivoco. Vamos Luigi. Yo creo que se queda fuera. No aguanta tío. Madre mía. Tienen un montón de vida. Guau. Iba súper rápido. Pero lo hemos hecho perfecto chicos. Ahí está. Ya nos estamos despertando. Vale. Ahí está. Buen contraataque. Así sí Chequio. Así sí. Así te quiero ver. Vale. Vamos a saltarle con nuestras copias. Madre mía. Pues no tenemos que hacer saltos aquí chaval. Ocho saltos tío. Es que es increíble. Cuando tenemos las ocho copias. Paper Mario es súper fuerte. Bien. Subimos de nivel con Mario. Bien. Estadísticas para nosotros. Nivel 24 para Mario. Genial. Cuatro la vida. Uno de los ataques están. Cuatro el ataque. Eso quiere decir que nos cuernos en 99. Uno de ataque más y sobrepasaremos la barrera de los 100. Mario va a destrozar. Vale. Muy bien chicos. Muy muy bien. A ver. Hay algo por aquí. Bloquecitos. Un objeto por favor. Se lo pido un objeto. Ultrafruto. 50 monedas. Bueno. Me voy a curar. Así no tengo que usar objetos. Perfecto. Y tengo tres rutas diferentes. Podría ir por arriba a la izquierda. Que voy a ir por allá porque veo un bloque. Aquí hay un bloque. De monedas. Un huesitos haciéndose el muerto. Pero ya sabemos que a huesitos se levanta. No me acuerdo. Así que no cuela amigo mío. Voy a ir por aquí. A ver que encontramos. Ojo. Vale. Ahí está tu adete. Y lo tiene un Shikai. Cómo no. Mario otra vez. No sé de qué me sorprendo. El amo Kamek me ha dado órdenes explícitas de trasladar a tu adete. Como podréis suponer, no lo voy a dejar escapar. No te la lleves. Maldito Shikai. Iremos a por ti. Vale. Es un minijuego. Derrota al Kamek me ha dado. Derrota al Kamek me ha dado. Antes de que huya volando con tu adete. A por el Kamek me ha dado. Y que tengo que ir súper rápido, ¿no? Vale, en avión. Esto tiene pinta de avión. Lo que yo no sé es cómo será, tío. Será súper difícil. Ya lo verás. Remontamos el vuelo. Vale, muy buena, muy buena. La clave está en el avión. ¿Esto qué es? ¡Ah! Grita. Vale, seguro que tengo que activar esto, tío. Perfecto. Y lo que he hecho es cambiar el... La ráfaga de viento. Para que podamos pasar por aquí. Vale, muy bien. La he cortado directamente. A ver dónde te has ido. Vale. Esto moverá la plataforma, ¿no? ¡Wow! Cambian los paneles. Tendré que activar esto ahora. Y me tendré que tirar, ¿no? Pero creo que no llego. Vale, creo que tenía que haber cambiado los paneles otra vez. ¿Me equivoco? No me equivoco para nada. Tengo que cambiar el panel hasta llegar al punto en que el palo ese eche la corriente hasta la izquierda. ¿Verdad? Ahora giraré a la izquierda. Dime que sí. No. Se ha cortado. Vale, es aquí donde lo giro. Izquierda. Ahí está, chicos. Ahí está. Así te quería ver yo. Ahora activamos la corriente. Y de esta forma no me caeré y llegaré hasta la plataforma. Muy bien. Está controlado, chicos. Está todo controlado. Vamos allá en nuestro avión paper. Vale. ¡Uf! Hemos llegado por los pelos. Pero lo hemos hecho bien. A ver. ¿Dónde está ese helico guy? Por aquí no hay nada, ¿verdad? Vale. Tengo que ir por aquí. ¡Suéltame ahora mismo! Pero no en la lava. Tuadete está pidiendo que la suelten. Pero obviamente no a la lava. Porque si no, la pobre no va a hacer nada. Vale. Aquí no hay ningún bloque. No hay nada de nada. Pues nada. Tengo que ir por aquí. Vale. A ver. Desde aquí llego, tío. ¿Vosotros qué opináis? A lo mejor tengo que hacer algo, ¿eh? Porque se ve que tengo que activar la corriente. O con tres veces llegaré. Vale. Llego. ¡Uoh! Madre mía. Madre mía. Activamos esto. De acuerdo. Y ahora pillamos la corriente. Venga, vamos allá, Paper. Muy buena. Perfecto, chicos. De nuevo a Villancete. Ahí está. Uf. Madre mía. Y aquí estamos. Ven aquí, tuadete. Eh, no la puedo coger. Vale, sí, chicos. Entramos en combate. Vamos a por estos Helicogais. Una bomba. De acuerdo. Estos dos no tienen la bomba. La bomba la tiene el otro. Vale. Buen contraataque ahí. La tiene el de arriba. El de la izquierda. Vale. Y ahora tenía que pegarle al que tenía la bomba, ¿verdad? Vale. Se la están pasando. La tiene el de adelante. De acuerdo. No la cambies. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se la da? Vale. Ataque cohete a este. A concentrarme, eh, chicos. Hay que hacerlo bien. A ver quién cae primero. Mario o Luigi. Mario o Luigi. Perfecto. Y ahora a ver si le puedo hacer... Ahí está el misilazo. Cae, siga, cae, siga. No cae. No cae, tío. Vale, cuidado ahora. De acuerdo, he hecho contraataque a uno, pero el otro me ha dado. No, tío, no pases la bomba. Tiene que pasársela al de adelante. A ese. No la suelte. Pásala. No. No, 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 no. Ahí está. No la pases. Tengo que esperar que mantenga la bomba el de adelante. No. Pásala, pásala otra vez. Vale, ahora. Ahí está, chicos. Porque así si yo mataba al que tiene la bomba, la bomba va a destruir a los otros sigáis. Y perdemos menos tiempo. Vale. Déjale fuera de combate, Luigi. Ahí está, ya era la bomba. ¡Bum! Explosión. No les ha destruido, pero les ha quitado bastante. Buena, Paper. Paper esquivando eslamo. ¡Ah, casi! 41. Ojo, que quitan muchísimo. Vale, tiene la bomba. De igual. Al de abajo mismo. Ahí está. Vamos, Paper. Destrózalo. Bien. La bomba no le ha dado porque estaba muy lejos el otro. Pero ya solo nos queda uno. Venga, Mario. Buen crítico. Ahí está. Y se supone que ahora hemos rescatado a Tuadete, ¿no? Luigi sube de nivel. Perfecto. Nivel 24 para Luigi. Madre mía, 129 de vida. Y ha alcanzado 100 de bigote. Ya tenemos dos estadísticas con Luigi por encima de las 100. Muy bien. ¡Ay, qué miedo he pasado! Pero sabía que los tres me salvaríais. ¡Gracias, chicos! No tienes de qué preocuparte, Tuadete. Misión completada. Y Tuadete está de nuestra parte de nuevo. Ahora podremos crear un nuevo cartoñeco. Porque ya sabéis que los camex estaban creando un cartoñeco definitivo. O eso nos han dicho. Bueno, tengo que volver al castillo de Peach. Vosotros seguid sin mí, ¿vale? He estado fisgando un poco y creo que las princesas están en la planta de arriba. Las princesas... Se han escapado. ¡Mario, sálvame! Han dejado ahí... No se enteran, ¿en serio? De que no son las princesas, tío. ¡Ah, qué aburrimiento! ¡Mario, sálvame! Está durmiendo el otro. Estas tareas de vigilancia son lo peor. Quiero un poco de acción. ¡Eh, vosotras dos! Intentad escapar o algo, ¿no? Esto es insoportable. ¡Mario, sálvame! ¡Mario, sálvame! Por lo menos podríais decir algo diferente de vez en cuando. De todos modos, Mario no va a venir. Ahora mismo seguramente se estará hundiendo en un lago de lava. ¡Mario, sálvame! ¡Mario, sálvame! ¡Deja de decir eso! ¡Basta, basta, basta! Bueno, se acabó. Me voy a jugar fuera un rato. ¡Adiós! Siguen igual, tío. No se dan cuenta. Y ahí está la verdadera pitch. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Madre mía, cómo se la están jugando! ¡Escapemos por esa ventana! ¡Buena idea! Vale, el caso es que ahora cuando subamos no van a estar. ¿Por qué era tanto frío? Se va a dar cuenta de que la ventana está abierta. Ahí lo tenemos. Vale, chicos. Bueno, tengo que volver al castillo de Peach. Nos vemos allí cuando hayáis rescatado a las princesas. A ver qué le dice Luigi. ¡Oh, Luigi, no te preocupes! Sé cuidarme sola. En otros tiempos participé en algunas expediciones. ¡Nos vemos luego! ¡Ánimo! Pues se nos va tu ADT, chicos. Espero que no la vuelvan a raptar, por favor. Vale, y tenemos que subir a la planta de arriba donde se supone que está... ¡Oh, y esto! Vale. Y he cerrado el ojo izquierdo de la cara de Bowser. Entiendo. Así que tendremos que ir haciendo esto en todas las salas. Para que, digamos, se apague todo el fuego de la cabeza de Bowser, ¿no? Vale, ahora podemos activar esto. Efectivamente. Para poder llegar a la planta de arriba, primero tengo que hacer todas las salas. Y esta era simplemente la primera. Ahora tenemos que ir para la derecha y cerrar el otro ojo de la cabeza de Bowser. Vale, aquí hay algún objeto. Hay algo. Sí. Hay un bloque, por lo menos. A ver qué esconde. Tres ultrajarabes. Y bajo tierra, ¿qué escondes? ¿Dónde es? Alguna judía, dinerito, judía tándem. Perfecto. Vale, judía defensa y judía ataque. Pues nada, chicos. Para pasar por aquí, efectivamente, que es donde se puede subir a la siguiente planta, tengo que apagar todo este fueguecito. Así que vamos por la derecha, que nos quedan dos salas por terminar. Vale, a ver qué tenemos que hacer aquí. Activamos esto, moneditas, cogemos unas cuantas judías o monedas. Nunca se sabe, judía defensa. Vale, tres judías, perfecto. Vale, corriente. No me caigo, ¿verdad? Oh, pero ahí sí. Tendría que pasar corriendo, ¿no? Vamos. Ahí está. Uf. Buen control, buen control. Controlamos, madre mía. Buena, chequio. Madre mía, tío. Al filo de la muerte hemos estado ahí. Bien, moneditas. Perfecto. Y ahora, a ver, avanzamos con cuidado. Vale, avioncito. Pero hay corriente. O no llega aquí la corriente. Vale, parece que no llega. Perfecto. 100 monedas y dos ultrajarabes. Wow. Vale, vamos allá. Seguimos. Oh, ¿en serio no hemos llegado, tío? ¿En serio? A ver. Ahora sí. Un, dos. Madre mía, paper se ha caído, tío. Mira, qué suerte. Hemos aparecido aquí, vale. Si no, nos toca hacerlo de nuevo. Activamos esto y cerramos el otro ojo, ¿verdad? Ahí está, chicos. Solo nos queda la boca para poder subir de planta. Oh, no, vale. Era esto, simplemente. Así que ya puedo acceder por ahí. Pues mira qué bien, chicos. A ver, activamos esto. Y lo que hacemos es abrir las puertas. Vale, así que solo eran dos zonas, no tres. Muy bien, chicos. Y ahora se supone que ya podemos subir a la siguiente planta, donde están los Bowsies. No sé por qué, pero yo creo que se vieron un combate súper épico. No sé si contra los Bowsies o contra alguien, tío, pero es que vamos a verles. Yo creo que va a ser contra los Bowsies, ¿no? Algo se viene. Eso está claro. Vamos a coger los objetos que tenemos por aquí. Como esta judía corazón. Y estas dos de aquí. A ver. Muy bien. Judía bigote y judía velocidad. Y a ver si hay algún objeto en la parte de arriba. Que seguramente tengamos otro bloque. Así que vamos a recogerlo. Perfecto. Y bueno, chicos. Tras haber llegado hasta la cabeza de Bowser, donde ya hemos apagado el fueguecito, vamos a dejar este capítulo por aquí. Y en el capítulo de mañana tendremos que subir a la siguiente planta y enfrentarnos o al menos vernos las caras con esos dos Bowsies. Yo creo que va a ser un combate muy intenso. Vamos, yo creo que habrá combate, pero no lo sé al 100%. ¿Quién sabe, chicos? Yo creo que sí. Pero mañana lo vemos. Así que nada, chicos. Dejar vuestro cariño al vídeo con un me gusta. Ya estamos muy cerca del final de la serie. Y voy a necesitar todo vuestro apoyo. Así que demostrarme vuestro apoyo dejando vuestro me gusta, chicos. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perder ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo para cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!